Bienvenidos una semana más al canal, ya vamos avanzando en el curso y hoy os propongo un paso doble que es muy conocido Pernas para arriba, pertenecía al repertorio de los Airiños de Ribeira y es un paso doble que yo creo que todos conocemos pero a mí particularmente nunca se me ha dado por tocar había un compañero en uno de los grupos que he tocado que siempre la tocaba, pero es que a mí nunca se me ha dado por tocar no sé por qué, porque es súper conocida, me diosé la letra o sea, siempre está ahí, no como en un bagaje y nunca se me había dado, igual que no había ido a tomar hasta que un día dije, vamos a aprenderla, no, pero sí, no sé por qué, cosas que pasan Vale, dicho esto, me parece una canción que no tiene complejidad pero tiene el si bemol accidental entonces nos puede venir muy bien si no hemos hecho ninguna canción con si bemol todavía para introducir esa nota se me ocurre, para eso, aparte de para disfrutarla que para eso es toda la música, para disfrutarla si queremos avanzar, pues bueno, y buscar objetivos musicales pues ese podría ser uno de ellos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.